No creerás la felicitación que le da Luis Fernando Tena a Adriana, la nueva campeona olímpica para Guatemala, con su medalla de oro, siendo histórica en Guatemala. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, súper bien. Soy su buen amigo José Erra, y aquí les traigo todo lo mejor que ustedes deben de conocer, como siempre al momento actualizado, de nada más y nada menos que de nuestro bello deporte nacional. Y es que mis amigos, hace tan solo un día, hace aproximadamente 28 o 29 horas, se daba algo histórico en nuestro país. Llegaba nuestra primera medalla de oro olímpica, y con esto hacíamos bastante, pero bastante historia. Se ha dado una alegría, personalmente estoy llorando por esta alegría. Adriana Rubano conseguía una medalla olímpica histórica para Guatemala, y el entrenador de la selección mayor de Guatemala tomó el tiempo de felicitarla, de pues agradecerle un poco su esfuerzo, y sobre todo un poco de la historia de Adriana. Fíjense ustedes que ella cuando era muy chiquita, cuando era muy niña, se dedicaba a lo que era la gimnasia, pero tuvo una lesión en la espalda que le impidió continuar, y decían que era muy buena en ese rubro del deporte nacional, pero esa lesión en la espalda literalmente la dejó sin ninguna posibilidad. Después de esto, se empezó a dedicar al tiro con armas de caza, y la verdad es que lo hizo bastante bien. Lo que pocos saben es que estos apenas son los segundos Juegos Olímpicos en que participa Adriana Rubano como tal, y pues la primera ocasión que participó quedó en último lugar. Lamentablemente quedó de las 26 participantes en el puesto 26, y ahora en sus segundos Juegos Olímpicos queda como la medalla de oro. Luis Fernando Tena en la aplicación EX se destacó y dijo lo siguiente, en Tokio 2020 se ubicó en la posición número 26 de 26, y tres años después se viste de oro. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Y sobre todo, ¡qué gran lección nos acaba de dar Adriana Rubano Oliva! Gracias Adriana por tu gran ejemplo, y felicidades a la afición de Guatemala a festejar como corresponde esta gran hazaña. Y es que mis amigos, es una verdad, lamentablemente en Guatemala muy poco se le da conocimiento a esta clase de deportes, pero cuando tenemos un globo así, creo que hay que festejarlo, creo que hay que motivarlo, y espero que esta historia de Adriana, que es de superación, de perseverancia, sirva para motivar a más niños, a más niñas, a dedicarse al deporte, que sirva también en que más marcas puedan llegar a patrocinar el deporte nacional, porque esto es algo que se habla muy poco. Son pocas las marcas que realmente apoyan las diferentes disciplinas, y más el deporte femenino. Ojalá que esto sirva para darle un impulso a todas las categorías de los deportes femeninos en todas las ramas, y que así Guatemala pueda seguir dando de qué hablar cosas positivas. ¿Vos qué pensás de esto? Por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Soy tu buen amigo Gocerra, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por ver el video.